bien vamos a continuar con el desarrollo del programa y como habíamos dicho en principio cinco y cinco de la madrugada de hoy allí mucha gente que está preparando para ir a su centro de labores otro a su centro de estudios eh fueron eh levantado de manera intempestiva por este remenión que dio la tierra específicamente al este de San Cristóbal en el área de los cacaos a treinta y ocho kilómetros de la del distrito nacional en el área de los cacaos este fue el epicentro de cuatro punto cinco en la escala Richter un terremoto la mañana de hoy iniciamos iniciamos la semana laboral iniciamos en la semana y los y las labores con muy buena vibra a tal magnitud que vibró en parte del territorio así que estos fueron a esta hora fue que se presentó esta situación por el momento hasta donde tenemos información recabada nada humano que lamentar simplemente fue un solo un susto pero si eh se vio la situación y nosotros pedimos a la gente que se mantenga la expectativa porque como sucedió este sismo también pueden presentarse algunas réplicas esto viene a cuento porque como ustedes comprenderán el mes hace un par de meses o hace unas semanas atrás también había temblado la tierra en república dominicana y como es una especie de situación natural que nadie espera pero y que nadie puede prever pero debemos tener la conciencia necesaria y suficiente para saber cómo actuar en un momento determinado un momento como este llega como la como la otra vez en horas de la mañana donde mucha gente todavía no se había levantado o no está o estaba en proceso de levantarse o sencillamente estaba en su cama para prepararse para irse a a su centro de labores o de estudios fue sorprendido y sintió el temblor en diversos puntos de la geografía específicamente en el gran santo domingo imagínese ustedes quien os dirige la palabra yo recibo en una cuarta planta ahí se sintió con mayor intensidad ya yo estaba levantado en ese momento me estaba preparando para venir a la emisora y buscando los contenidos que necesitaba para colocarlos aquí y de repente siento que se está moviendo la habitación y que la cama se mueve y yo otra vez los espíritus chocarrero porque como yo estoy solo en mi casa y qué es esto y qué es lo que está pasando cuando reviso bien a la tierra que estaba temblada siempre sí siempre yo yo creo que era maría el que me estaba despertando no yo me confundí no espérate un momento yo estoy solo aquí va a seguir un muerto otra vez no no pero esas fueron las situaciones que se dieron así que a tomar las precauciones del lugar tome las medidas necesarias en cuanto a saber qué hacer si se presenta una situación de esta naturaleza nueva vez adelante continuamos bien miren señores yo quiero hacer un mea culpa y quiero un mea culpa es decir hacer un acto de un acto de constrición un acto de bueno de honestidad nosotros hemos estado conversando con nuestro gran amigo Tolentino Ramón Tolentino quiero pedir disculpas de parte del programa porque quizás no fuimos lo objetivo que solemos ser estas imágenes eran durante mientras estás estábamos conversando el viernes pasado sobre lo que había pasado con Tolentino la vamos a poner rapidito esta es toda la conversación que tuve con mi hermano Ramón Tolentino porque él me pidió que no la usara de manera directa para no entorpecer con las investigaciones que se están llevando a cabo realmente si hay un problema y ellos están siendo amenazados incluso se habló de un plan para tener para darle un susto que fue lo que se manejó pero la realidad es que no solamente a él sino también a todas sus familiares se le ha amenazado por algunas denuncias que le ha estado haciendo dentro del programa donde él trabaja regularmente Tolentino sabe de mi cariño respeto y admiración de toda la vida y sabe que yo creo en lo que él dice y sé que tanto puede la gente querer atentar contra una gente que está haciendo lo correcto ojalá y que esto sirva para que cuando nosotros estemos sentados aquí estemos ofreciendo alguna información no la baniemos señores por favor yo se lo he pedido muchas veces a ustedes porque yo cuando hablé ya había hablado con Tolentino lo había dicho aquí de que le había dicho todo lo que estaba pasando y todo lo demás y habíamos tenido la conversación y yo sabía que realmente había así un plan orquestado para tener y para hacerle daño a este periodista que si bien no es quizás un periodista como los demás es un poco verdad diferente y las cosas a veces no la tomamos en chercha pero la realidad es que ha estado denunciando con relación a muchísimas cosas que han estado pasando en el país y qué bueno que ya la policía tiene todos los datos así como él lo compartió conmigo me dijo que no lo pasara simplemente hicimos un recorrido rápido así para que ustedes vieran que si realmente nosotros hemos estado en contacto desde el primer día desde el día que nos enteramos de la situación porque Tolentino y yo tenemos una relación no de mucha amistad pero sí de mucho conocimiento y de gran parte de la cosa que hablamos casi siempre son interesantes porque aunque tengamos diferencia en ciertos criterios pues somos amigos y ojalá y que esto llegue a las consecuencias que se merece un periodista en este país ojalá y que el círculo dominicano de periodistas el el colegio dominicano de periodistas y todo lo demás que tiene que ver con el área pues ayuden y tengan a bien claro lo que está sucediendo con esto y que se llegue a feliz término para que sean detenidas las personas que atentaron o que tuvieron el interés de hacer daño a una figura de este como lo es mi hermano Tolentino un abrazo fuerte y mi solidaridad mi respeto cariño y admiración de siempre vamos a continuar vamos a seguir con eso bien vamos a continuar por otro lado por otro lado el partido revolucionario moderno señores vamos a esto en serio por otro lado el partido revolucionario moderno juramento este sábado al alcalde de santo domingo este francisco peña ay dios mío a su equipo político y otras personas en un acto multitudinario hay que destacar esto en un en un acto multitudinario en el que se realizó se realizó en el polideportivo de las caobas de aquí de de la capital no de santo domingo oeste ok la juramentación estuvo encabezada por la secretaria general del prm partido revolucionario moderno carolina mejía el vicepresidente nacional del prm de olivares y el secretario nacional de organización miembros de la dirección ejecutiva como lo son de línea ascensión burgos y el ex presidente de la república y polito mejía esto confirma lo que hemos estado diciendo aquí que la mayoría del liderazgo local de las diferentes provincias del país está migrando a un partido que se fortalece se fortalece por la transparencia y por el buen gobierno que está desarrollando con las políticas públicas bien orientadas del presidente luis rodolfo abinader corona he terminado mira ya ya hay un eslogan ya para la campaña venidera de luis abinader sin bulto sin paquete abinader presidente ay dios mira no creo que la usa aumento no todavía porque aumentó el voto de las mujeres cuando ese hombre se aprió de ese avión el voto de la mujer hizo así para arriba se disparó señores se activó el hablañequismo el hablañequismo del país si en las redes estaba gracias a dios que la cuestión se difuminó con con el vuelvo y repito el paquete presidencial porque la gente le dio para decir que abinader el nuestro presidente de que asaró de que el equipo de aquí de que fue por la sal de de del equipo de aquí de que fue abinader oye oye hasta dónde ha llegado esta política sucia oye oye con qué se le cogió a la gente oye ellos querían entonces abinader está en una situación o estaba en una situación que si no apoyaba el equipo y una vez dice oye qué presidente que no apoya el equipo que fue a representar el país entonces si lo apoya como quiera está mal porque el equipo tiene que ganar si no gana el equipo entonces perdió por él pero no están hablando del grupo de influencia que fueron a buscar vivo a sarah eso sí fueron lo que fueron a que salieron de aquí del aeropuerto con un celular en la mano allá estaba el alfa que fue el primero que asaró a los focos que estaba el que fue el primero que asaró no había muchísimo la hora estaba ahí la hora bonel estaba ahí y estaba pero la capital ya estaba el país entero e inclusive hasta yo iba para allá se debieron prohibirle la entrada la hora ay no y Rudy también anda para allá no inclusive mientras los peloteros de Venezuela estaban tranquilos concentrados estaban todos influencias tirándose fotos y entreteniéndolo a los peloteros de aquí oye oye la vaina la diferencia los peloteros de Venezuela estaban así mira haciendo como le llaman a este canal aún aún preparando más sin embargo los de aquí estaban ven ven ahorita ven foto 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 cojan ahí que no se pongan la pila ahorita va a estar con nosotros doctor mancebo que es el experto en quien es el experto en béisbol doctor mancebo doctor mancebo si suelta eso ya la estrella yo lo conozco cuando viene con una chica que está buenísima pero ok pero entonces ya suelta eso suelta eso suelta eso ustedes saben que ahorita vamos a hablar un poquito más extendido de eso pero nadie seeking azara nadie si usted no hizo lo que tenía que hacer en el juego, usted va a perder. Eso es una vaina normal. Vamos. Entonces, como nadie azara a nadie, ustedes saben que aquí la política está en la flor de piel. Y para ser equilibrado, recibimos todas las informaciones que tienen que ver con el ámbito de los colectivos del país. La fuerza del pueblo estuvo muy activa en estos días. Sí, estuvo activa. Ojalá, quiera Dios, que así sea. El buen amigo Abel Martínez sostuvo durante un encuentro con dirigentes de ese colectivo político al cual él pertenece que a este país solamente le queda el PLD. Entre otras cosas también, acusó al gobierno de otorgar pensiones a costa de favores políticos. Esto así porque varios alcaldes y exalcaldes están pasando a las filas del Partido Oficialista y según lo que él plantea, no lo están haciendo de manera gratuita. Escuchemos. De las pensiones que tiene que darle a los trabajadores, aquellos que han trabajado la vida entera, a esas enfermeras que tienen cuarenta años en un hospital madrugando, a esas no la pensiona, pero este gobierno pensiona solidariamente, entiéndase, botellas disfrazadas, a manganzones de partidos políticos para que apoyen al PRM. Así no, señor presidente. Hay que gobernar para la gente. Para el sector trabajador. Según Abel, aquí se están pensionando manganzones. Pero una pregunta. Deben de pensionar enfermeras y cuáles son los trabajadores. Él habló de gente ahí. Eso es discurso. ¿Y por qué? Eso es discurso. El 90 de ellos. Ellos lo hicieron también, sí. Sí, lo hicieron. Sí, lo hicieron. Lo hicieron más de ahí todavía. Mucho más. Lo que pasa es que... Lo que pasa es lo siguiente, es que estamos en un momento político y es legítimo lo que él está haciendo, como es legítimo lo que está haciendo el PRM. Es un golpe bajo. No es un golpe bajo. Ok, el golpe bajo es que el PRM se lleve a Francisco Peña cuando Francisco Peña acabó con el PLD. Con el PRM. Ese no es un golpe bajo. Como es la cosa, repito de nuevo. Que el PRM se lleva a Francisco Peña cuando Francisco Peña acabó con el PRM. ¿Acabó en qué sentido? Oye, yo te voy a poner algunas imágenes para que tú sepas en qué sentido. Ponle las imágenes. ¿Qué acabó en qué sentido? Pon las imágenes que yo te mandé para que tú veas por donde veas. Porque la otra... Ay, mira, Francisco Peña denuncia irregularidad en elecciones y pide reconteo de votos. Eso es acabar. ¡Oh! ¡Oh! ¿Cómo que se acaba? Porque él sabe muy bien que perdió de manera vergonzosa. Pero él no está en oposición. Él no estaba en oposición. Él estaba en oposición. Eso es un pataleo natural. No, no, no. Él estaba en el oficialismo. No estaba en la oposición porque él participó en las elecciones. Y perdió, ¿verdad que sí? Perdió, claro. Eso es un pataleo natural. Ah, eso sí. Y lo de Abel es muy natural. ¿Y la otra? No, porque... Lo de Abel es demagogia. La otra es otra imagen. ¿Cómo es? Ven ahí. Ven, ven, ven. Pedro, Pedro, ¿qué es lo de Abel? ¿Qué es lo que... Es un demagogo. Es un demagogo. ¿Y esto qué es? Eso es un simple pataleo. ¿Quién que pierda a los pataleas? El PRM lo está haciendo bien. Pero claro que sí. Oye, ¿por qué? Eso es indiscutible, señores. Él lo está haciendo... El oficialismo lo está haciendo bien porque si fuera yo hiciera lo propio, aglutino toda la mayor cantidad de fuerza posible para que sea en una media vuelta que se logre el objetivo que tenga. Esto es un trazo atlántico. No, lo que pasa es que... Pero, 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 pero... Los malos ahora están con nosotros. Ahí voy, ahí voy. Ahí voy. Eso hiciera malo. Una cosa es con guitarra y otra cosa es con violín. Los otros, los otros lo hicieron igual. Los otros lo hicieron igual. Igual que como lo está haciendo el PRM. Así lo hicieron los otros también. Y en ese momento se le criticó esa práctica que ellos estaban realizando. Entonces, lo que fue una estrategia ayer, hoy ellos no lo pueden criticar. Exacto. Los contrarios ahora no pueden criticar que el PRM esté haciendo eso porque están aglutinando la mayor cantidad de fuerza posible. Y eso es legítimo. En política eso se puede. Mira esto, por ejemplo. La Fuerza del Pueblo va a entregar un patrón esta semana de 1.5 millones de militantes. Y tú te quedas... Y tú dices... Un padrón... Un padrón de 1.5 millones de militantes. Y tú dices, pero va a seguir. ¿Y de dónde? Pero ¿cómo va a ser, por Dios? Dice uno. Eso no lo quieren ver el alfa de seguidores. La gente firma donde quiera. Fírmame aquí y te firman. Fili. Ningún padrón aquí. Ninguno de ningún partido. Mira, lo que pasa es que está limpio. Lo que yo sí quiero decir es lo siguiente. Que nosotros como ciudadanos... No, pero... Lo que yo sí quiero decir es lo siguiente. El PRM debe tener 2.2. Lo que yo quiero decir es lo siguiente. Mira, tú sabes que como nosotros, como ciudadanos, lo que votamos, no podemos hacer y ver como una cosa normal las cosas que se hacen mal porque lo hizo otro. ¿Qué está mal? Oh, esa vaina de estar comprando gente y de que... Y de ofrecer puestos y cargo de lo que es tuyo. ¿Tú tienes los recibos de la compra? Bueno, no tienes. ¿Tú tienes los recibos de la compra? Ay, Julio. Ay, Julio. Méteme un dedo en la boca para que yo te lo vayas. ¿Quién te va a seguir? ¿Quién te está comprando? ¿Sabes por qué va ese dedo? ¿Quién te está comprando? Espérate, espérate. Pero tú mismo dijiste aquí como era. ¿Qué yo dije? Nosotros te damos. ¿Cómo era? Están yendo y punto. Bueno, si tú te vas para acá, tú sabes que se te va a ayudar porque el gobierno... Oye, el sindicato, una alcaldía sin el gobierno, que una alcaldía con el gobierno... Pero no diga cosas que yo no dije. Yo en ningún momento dije. ¿Cómo fue que tú dijiste? Yo ya lo tengo ahí el video. Yo voy a volver a repetir. Yo en ningún momento dije que se está comprando gente. Yo dije, y lo voy a repetir. Tú eres alcalde y tienes un presupuesto en tu alcaldía. Para ejecución tú tienes ocho millones de pesos. Tú tienes un presupuesto de cinco millones. Es lógico que no te va a dar para lograr colocar y hacer todas las obras. Ahora bien, el gobierno central te da el apoyo. ¿Entiendes? Y te garantiza un segundo mandato. Ahora, una pregunta, Julio. ¿Qué hay de pecado en eso, Julio? No, porque eso es obligatorio. ¿Dónde está el pecado ahí? Mira, el 4.5% tienen que entregarle a los ayuntamientos. Ok, pero yo te pregunto que el gobierno central te apoye en unas cuantas obras que te han hecho. El gobierno central... ¿Qué hay de pecado? Pero es que el gobierno... Pero no pidiendo que tú pases a ser parte de ellos para hacerlo. Es que el gobierno central no está pidiendo. Son los tigres que están yendo. Oye, ¿cómo es? Oye, ¿cómo es? Se están yendo solos. Sí, claro. Ahí sí. Sí, sí. Ajá. Yo te voy a decir una cosa. ¿Tú sabes por qué se van? Hasta yo me tiré el sol. ¿Tú sabes por qué se van? Ajá. Ellos se van simple, Julio. Ajá. ¿Cómo se van? Vamos a ver. El problema... Tú haces las encuestas. Ajá. Y la encuesta te colocan a ti como alcalde actual en un 40%. Ajá. Y otro candidato del PRM lo coloca en un 35% o en un 20%. Ajá. Entonces, el PRM hace su medición y ve que los números no le dan. Pues vámonos con este que gana. El alcalde actual lo que necesita es repetir. Sí es que puede repetir, Pedro. No todo el mundo. Con el apoyo se puede porque entonces se hace una unificación del candidato que está marcando un 20%. El problema... Ahí es que está el problema. Ahí es donde radica el problema. En muchas de esas demarcaciones donde se están brincando un grupo de tigres que están haciendo causa común con el oficialismo ahora, que combatieron al oficialismo, esas estructuras... Es el arte de la política. Sí, el arte de lo posible. Por eso te estoy diciendo. Esas estructuras que ahora se sienten desplazadas porque a ese alcalde le están garantizando esa posición. ¿Qué tú crees que está pasando ahí? Va a haber que buscarle solución porque hay un grupo de tigres que están rebeldes y se van para un lado y se están yendo para otro. Así calladito como tú lo puedes expresar. Calladito. Se están yendo de un lado para otro. ¿Y para dónde se está yendo este señor? Póngelo, póngelo a él. A ver, porque este está tranquilo y nadie ha hablado de él ni para dónde va, dónde se quedó. ¿Quién? No, pón... ¿Ese? No, el videíto. ¿El videíto? El de Jaime, el de Jaime. Ah, Jaime. No, no, Jaime. Miren lo que está este señor. Jaime está criando culebra. Eso es bueno. A los ratones. A los ratones. Con la... Miren el control de la paga. Señores, la salud mental. Quiere muchísimo, pero... Ella no hace nada. Ella no hace nada. Quiere muchísimo. Ahí, ahí. Eso. Ay, mami, vete por ahí. Jaime la vi de Roma. Un monte de culebra. No, esas culebras aparecen en su mayoría sola por ahí, por esos campos donde hay cacao. No, no, pero él la llevó de funda. Él la llevó en la funda para que le cuide su cacao. un saco. Yo lo que pienso... Que un día no amanezca en la vasila de una anaconda. Ustedes saben que Jaime es psiquiatra, ¿verdad? Claro. Ustedes sabían eso. Debería hacerse una consulta. No, no, Jaime está bien. No es cobrar caro. Jaime está bien. Eso es una muestra de que se puede salir bien del estado. Eso es chévere. Que se puede salir limpio. ¿Y usted no vieron a Margarita cantando con moqueta? ¿Usted no la vieron? Y también tocan a alguien con un palito, con una cosa de... Si no vieron a Margarita cantando en una tarima. Sí, pero no es lo mismo que Jaime David, porque Jaime David ha demostrado que es una persona honesta y que quedó limpio de todo. Salir de la vicepresidencia de la república y salir como está él así. Eso no todo el mundo. Oye, Julio. ¿Cómo está Jaime? Bien, tranquilo. Que nadie lo está llamando. Salir de la vicepresidencia. Señores, es una figura decorativa. No, la vicepresidencia es la república dominicana. No, no, Pedro, no. No, no, no. No, no, no. La república dominicana es una figura decorativa. Pero cuando se pase... Pedro, no, no, no diga eso. Cuando se pase para el perro y me va a levantar la mano. Entonces, la vicepresidenta de nosotros ahora... ¿De qué nosotros? ¿De qué nosotros? El partido de nosotros. Ah, bueno. Claro que la de ahora. Ahora aquí estamos rodeados. La de ahora, la de ahora, la de ahora. ¿Eh? Mírala que era vicepresidenta. Muy bueno, Rafa. Mírala ahí, mírala ahí. Esa es la vicepresidenta. Margo, ella ha dejado de activar políticamente y se ha metido artista. Vamos a ver. ¿Alguien ha idoleño? Sí, claro. Ah, sí. Súbelo en chín. Dale, vamos. Mira, pero bien. Ahí está, flaquita. ¿Qué es para ella? Bueno, Abel anda buscando votos. Francisco Abel anda buscando votos. Y ella está bailando. Dadilo anda buscando votos. Y ella está bailando. Enciendo tarima que aparezca. Se sube. Jaime David está agarrando culebra. Jaime David buscando... El perro es mejor aumentando al caldo. Mira lo que está en la oposición política. Jaime David buscando una culebra en un monte. Margarita cantando. Abel revolteado buscando votos. Danilo buscando votos. Francisco Javier buscando votos. Y Margarita cantando. Y el otro buscando culebra. Y quitando pensiones. Y quitando pensiones. Y Domínguez Brito para la frontera. Acabando con los haitianos. Esto no es un país... Ah, sí. Es que le dejaron uno metro, una vaina. Sí. Hay que dejar uno metro porque si no... Señores. Pocas cosas se han visto aquí todavía. Y eso. Y eso. Prepárate rápido que no lo llevemos. Y eso. Cuidado, Julio. Que el tipo va a llevar el padrón de 1.5 millones. Ahora bien. De ese padrón. ¿Cuánto corresponde al PLD? Más de un millón. Vámonos. No. 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 Gracias.